Rectas y puntos notables del triángulo Vamos a ver la mediatriz y el circuncentro La mediatriz de un lado es la recta perpendicular que divide al lado en dos partes iguales Luego la mediatriz lo vamos a hacer como ya sabíamos cogiendo una abertura mayor a la mitad y trazando desde los extremos del lado con la misma abertura Lo mismo vamos a hacer ahora con AC Abrimos un poquito más para que llegue y con la misma medida vamos a A y cortamos Lo mismo podemos hacer desde B y C Desde un lado y ahora desde el vértice B trazamos el otro arco Una vez que tenemos hechos los arcos lo único que tenemos que hacer es trazar las rectas que van a pasar por ellos y que vemos que se cortan en un punto Ese punto le vamos a llamar el circuncentro El circuncentro tiene la propiedad de que circunscribe la circunferencia que tiene ese centro circunscribe al triángulo Luego si cogemos hasta A, hasta B o hasta C podemos hacer esa circunferencia circunscrita al triángulo Vamos a ver ahora las rectas bisectrices y el incentro Bueno, la bisectriz es una recta que va a dividir el ángulo en dos partes iguales Luego ya sabemos cómo se traza con un arco cualquiera donde corte con los lados del ángulo vamos trazando a su vez otros dos arcos desde uno y otro y esto ahora lo voy a hacer en los tres ángulos del triángulo Da lo mismo el ángulo que sea siempre se traza exactamente igual El trazado de las rectas lo dejo para el final y así vamos adelantando Y por último, a ver, cerramos ahí y me quedaría el vértice de arriba El incentro con que tracemos dos bisectrices sería suficiente pero bueno, podemos comprobar que se puede hallar con las tres o sea que es el mismo punto Bueno, una vez que tenemos ya los trazados ya vamos a pasar las rectas bisectrices que van del vértice hasta ese punto que hemos cortado con los dos arcos Ponemos las tres y el incentro tiene la propiedad que es el centro de la circunferencia inscrita es decir, por dentro del triángulo Ahí lo vemos Vamos a ver también las alturas y lo que es el ortocentro La altura es una recta que está a 90 grados con respecto del lado y llega hasta el vértice opuesto No tiene por qué quedar siempre dentro del triángulo En este caso, vamos a ver que la altura queda fuera Luego yo cojo con una escuadra, por ejemplo y trazo una recta desde el vértice C hasta el lado opuesto C como no llega dentro del lado pues yo alargo esa recta Lo mismo voy a hacer cojo la escuadra la pongo escuadrada con A, C lo estoy alargando porque también se me va a salir la altura y desde B trazo un ángulo recto Como veo que voy a tener que alargarlo pues ya lo alargo directamente porque el ortocentro me va a quedar fuera luego hay que alargar las dos alturas Ese punto ya sería el ortocentro pero vamos a comprobar que cuadra con la tercera altura que sería desde el punto A hasta el lado A Luego tenemos el ortocentro y tenemos las tres alturas del triángulo Por último vamos a ver las medianas y el baricentro La mediana es una recta que va desde el vértice a la mitad del lado opuesto Así que para trazar la mitad de cada lado vamos a recurrir a trazados geométricos es decir, lo vamos a hacer con el compás mediante una mediatriz La mediatriz no va a ser la mediana no hay que confundirlo Lo que pasa es que sí nos va a ayudar para determinar cuál es el punto medio de ese lado Por eso yo os lo estoy haciendo en color verde pero un trazado muy finito para que os deis cuenta que es simplemente auxiliar Lo mismo vamos a hacer con el lado BC y bien, una vez que tenemos todos los arcos trazados ahora ya podemos trazar pero lo único que nos vale es el punto que yo estoy dibujando en color así como marrón lo otro ya lo podemos hacer desaparecer ese es el punto medio ese es lo que nos vale luego, ahora yo voy a sacar una recta que vaya de un vértice al lado opuesto pero al medio lo mismo voy a hacer bueno, ya tengo la mediana de B y ahora voy a hacer lo mismo desde el punto C vértice C al lado opuesto a la mitad y esa sería la mediana de C me quedaría por hacer la mediana de A que va del vértice al lado opuesto a la mitad donde tendría esto la mediana de A donde están cortando las tres medianas es el baricentro que se denomina con la letra G y veis que está a un tercio del lado y a dos tercios del vértice que se denomina